Hola que tal, bienvenidos a la resolución de los exámenes del examen midterm del curso de física para procesos industriales automotrices de UTBIS. Mi nombre es Elias Morales Rocha, vamos a empezar. La primera parte fue movimiento rectilíneo y el primer problema decía, un móvil describe el movimiento rectilíneo, en la figura se presenta su velocidad en función del tiempo, aquí está la velocidad en función del tiempo, sabiendo que en el instante t igual a cero, t igual a cero, parte del origen x igual a cero. Entonces parte del origen del reposo, no hay velocidad inicial, no hay desplazamiento y de ahí se empieza a mover con diferentes velocidades. El primer punto que nos piden aclarar es dibujar una gráfica de la aceleración en función del tiempo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer si tengo solamente la gráfica de velocidad? Bueno, muy fácil. Vamos a utilizar Paint. Entonces, nosotros sabemos que para calcular la aceleración en un punto vamos a tener la diferencia de velocidades sobre la diferencia de tiempos, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre diferencia de tiempo. Entonces, si nosotros calculamos la primera de estas va a ser del punto cero cero al punto A. Entonces, la aceleración de cero a A va a ser igual a la velocidad final. La velocidad final son 10, son 10 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es cero. Dividido sobre la diferencia de tiempos, el tiempo final es uno y el tiempo inicial es cero, uno menos cero. Entonces, esto nos queda 10 que va a ser dividido entre uno, 10 entre uno es 10. Y recuerden que las unidades de aceleración van a ser metros sobre segundo cuadrado. Lo podemos observar un poco mejor acá. Tenemos la fórmula de aceleración y tenemos nuestra primera aceleración de cero a A en este tramito. La aceleración es de 10 metros sobre segundo. Significa que aumenta su velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva. Vamos a hacerlo para el siguiente, esta vez de A a B. Entonces, la aceleración de A a B va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, que son 10 menos 10 metros sobre segundo. Y la diferencia de tiempos es de 3 menos 1, desde B hasta A. Entonces, son 3 menos 1 segundos. 10 menos 10 nos da 0 y 3 menos 1 nos da 2. Esto nos da 0 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir una aceleración de 0 metros sobre segundo cuadrado? Bueno, que no hay aceleración. Y como no hay aceleración, decimos que no hay un cambio de velocidad. Lo podemos ver aquí. De nuevo, de A a B, la aceleración es de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque quedó 0 sobre 2, 0 sobre 2 es 0. Seguimos avanzando. Ahora vamos a hacer nuestra aceleración de B a C. Noten que de B a C tenemos otra pendiente, que va de 3 a 4 segundos. Entonces, la velocidad final son 24 en C, menos los 10 que hay en B. Metro sobre segundo. Y están siendo divididos entre 3 menos 4, que es la diferencia de tiempos. 3, perdón, 4 menos 3 segundos. 24 menos 10 nos da 14, 4 menos 3 nos da 1. Y la aceleración nos dice que son 14 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué está esta aceleración mayor? Bueno, noten la diferencia. Tal vez en la gráfica no se ve, pero la inclinación del segmento B a C es mucho mayor a la inclinación del segmento 0 A. La aceleración del segmento B a C es mayor que la aceleración de 0 A. Recuerden que la definición de la gráfica de velocidad de contratiempo para aceleración era la inclinación que tenía nuestra gráfica. La aceleración va a ser esta inclinación. Entre más inclinado, más aceleración va a haber. Entonces, regresamos. La aceleración de B a C salió 14 metros sobre segundo. Solo nos falta una aceleración más y ya terminamos la de C a D y la de D a E. Entonces, para hacer la de C a D, hacemos lo mismo. Velocidad final menos velocidad inicial. 24 menos 24. De la diferencia de tiempo, 5 menos 4. 5 menos 4. Y la aceleración nos da 0. Noten que de C a D y de A a B no hay aceleración. Que significa que no hay una diferencia de velocidad. Y la velocidad se mantiene constante. Por último, vamos a hacer el tramo D. Y el tramo D va de 5 segundos a 8 segundos. Entonces, ocupamos la misma fórmula. Velocidad final, que son 0 metros sobre segundo. Menos velocidad inicial, que son 24 metros sobre segundo. El tiempo final son 8 segundos. Y el tiempo inicial son 5 segundos. Esto nos queda menos 24 entre 3. Y eso nos da menos 8. Ahora, la aceleración va a tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque esta vez, la velocidad va disminuyendo. Significa que va desacelerando. Y por lo tanto, nuestra inclinación de la gráfica es negativa. Noten que las dos inclinaciones anteriores, donde sí había aceleración, era positiva. Y ahora que es una aceleración negativa, la inclinación es para abajo. Este es el primer punto de nuestro problema. Vamos con el segundo. Ok, la segunda parte de nuestro problema decía, calcule el desplazamiento total del móvil hasta el instante T. Entonces, como siempre, va a haber varios métodos para la resolución de este problema. Vamos a hacerlo de dos maneras. La primera manera va a ser el método gráfico. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a regresar a nuestro documento de Paint. Por aquí andaba Paint. Uy, creo que ya lo cerramos. Aquí está. Entonces voy a borrar esto, para que no nos estorbe. Lo borramos. Ahora, quiero que noten que esta es la gráfica velocidad contra tiempo. Y dijimos que en la gráfica velocidad contra tiempo, el área bajo la curva va a ser nuestro desplazamiento. Entonces vamos a dividirlo en varias áreas pequeñas. Por ejemplo, la primera área va a ser este triángulo de aquí. Vamos a ponerle aquí un 1. La segunda área va a ser este cuadrado. La tercera área va a estar compuesta de este cuadrado y este triangulito. La siguiente área va a estar en este rectángulo. Y la última área va a estar en este triángulo. Entonces tenemos 6 figuras geométricas que sabemos calcular sus áreas. Por ejemplo, para el área 1, tenemos que es la base por la altura entre 2. La base vale 1. La altura vale 10. Entre 2. Eso nos da 5 metros. Dijimos que el área va a ser la distancia. El área 2 va a ser la base que vale 2 por la altura que vale 10 y nos da 20 metros. Ahora, este método gráfico va a continuar de la misma manera calculando las áreas por separado. Vamos a ver si concuerda con nuestro segundo método. Nuestro segundo método va a ser la fórmula que hemos estado utilizando para distancia. Dijimos que distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Checar su formulario, por favor. Entonces, vamos a calcular la distancia de 0 a A. Y de 0 a A pasa a un segundo. Recuerden que la aceleración de 0 a A era de 10 metros sobre segundo, lo calculamos al 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, sustituimos los valores. 0 por 1 segundo más 10 metros sobre segundo al cuadrado por 1 al cuadrado entre 2. 0 por 1 nos da 0. 10 por 1 nos da 10. Entre 2 nos da 5. Y la primera área resultó de 5 metros, que concuerda con nuestro primer cálculo de 5 metros. Vamos a calcular el siguiente desplazamiento de A a B. Y dice que el desplazamiento de A a B va a ser igual con los mismos valores, solo que lo único que va a cambiar es el tiempo, que van a ser 2 segundos. De 1 a 3 hay 2 segundos. Y la aceleración, que la aceleración era 0. Sustituyéndolo a nuestra ecuación. 0 por 2 es 0. 0 entre 2 es 0. Y 10 por 2 es 20. 20 más 0 nos da 20. Que concuerda con nuestra segunda área. Ahora, para el elemento del 3 a 4, del punto B al C, recuerden que son 2. El área 3, que va a ser este cuadrado de 1 por 10. 1 por 10 nos da 10 metros. Y el área 4, que va a ser la base, que mide 1, por la altura, que es de 10 a 24. Significa que la altura es de 14. Entre 2, porque es un triángulo. Entonces, 1 por 14. 14 entre 2 nos da 7. El área de este tramo de B a C. El área de B a C, va a ser igual al área 3, más el área 4. Y el área 3 vale 10. Y el área 4 vale 7. Entonces, no está un total de 17 metros. Vamos a ver si se cumple. Para nuestro tramo de B a C, dijimos que la aceleración de B a C va a ser de 14 metros sobre segundo. Y de B a C hay un segundo. Entonces, lo sustituimos. La velocidad inicial en este punto es de 10 metros sobre segundo. Por un segundo, nos da 10 metros. Más la aceleración, que es 14. Por el tiempo, que es 1. 1 por 1, 1. 1 por 14, 14. Y 14 entre 2 nos da 7. Y nos da 17 metros, que concuerda con nuestro cálculo gráfico. Por último, vamos a calcular el área 5, que corresponde al punto CAD. Que es, base por altura, 1 por 24. Nos da 24. Que coincide con nuestro cálculo. Recuerden que del punto CAD no hay aceleración. Por eso estamos sustituyendo la aceleración de CAD. Por último, para el triángulo de aquí, tenemos una base de 3. El área 6 va a ser igual a 3, que es de su base, por su altura, que es de 24. Entre 2 es un triángulo. Entonces, 3 por 24 nos da 72. Entre 2 nos da 36. Sustituyéndolo en nuestra ecuación, recuerden que la aceleración de DAE en realidad es negativa. Y que son 3 segundos de desplazamiento. Entonces, son 24 por 3 más menos 8 por 3 al cuadrado entre 2. 3 al cuadrado es 9. 9 por 8 son 72. 72 entre 2 es 36. Pero recuerden que este es negativo, entonces nos queda menos 36. 24 por 3 son 72. 72 metros menos 36 metros nos da 36 metros. Que corresponde al cálculo que hicimos de método gráfico. Ahora, el desplazamiento total va a ser igual a todas las áreas sumadas o a todos los desplazamientos sumados. Por lo tanto, de 0 hasta E, tenemos que sumarlos todos. Y nos da un total de 102 metros. Ahora bien, vamos con la última parte. La última parte escribe la expresión de la posición del móvil en función del tiempo. Entonces, seguimos ocupando la misma gráfica de velocidad contra tiempo. Solamente que ahora ya hemos calculado las áreas bajo la curva, que son las distancias. Y las pendientes, que son las aceleraciones. Del plano, del tramo A a B, tenemos esto de aquí. Entonces, recuerden que la distancia recorrida desde A hasta B incluye esto. Pero además ya se desplazó esto. Si recordamos, el área que había en esta parte era 5 metros. Y el área que había en esta parte eran 20 metros. Entonces, de 0 a 3 segundos deberían de ser 25 metros. Ahora vamos a ocupar nuestra función de desplazamiento. Donde solo estamos agregando el desplazamiento inicial. Recuerden que el desplazamiento inicial era de 5 metros. El triangulito que está aquí. Entonces, dice que esta función va a ser válida con la velocidad inicial de 10, que está en el punto A. Por tiempo. Y el tiempo solamente va a ser válido desde aquí hasta acá. Vamos a ver por qué pusimos la expresión de T-1. Más la aceleración. Recuerden que la aceleración en este tramo es igual a 0. Entonces, 0 por algo, lo que sea T-1 va a ser 0. 0 entre 2 va a ser 0. Entonces, este término se hace 0. Y vamos a multiplicar el término restante. 10 que multiplica T-1 nos queda 10 por T menos 10. 5 metros menos 10 metros nos quedarían menos 5 metros. Entonces, esta expresión nueva. 10 metros sobre segundo por tiempo menos 5 metros satisface esto. Ahora, de acuerdo con esto, el área bajo la curva de 0 hasta 3 segundos debería de ser 25. Si nosotros sustituimos 3 segundos en esta ecuación, nos daría 3 por 10, 30 menos 5, 25. Que coincide con la ecuación, el resultado de suma de áreas que hicimos. Ok, vamos a dejar este primer problema aquí. Ahorita continuamos con los demás.